En octubre el IPC registra una variación de menos 0,07%. Esto quiere decir que en promedio el IPC disminuyó con respecto al mes de septiembre. De los 315 bienes y servicios que conforman la canasta, 49% subieron de precio, 40% bajaron de precio y únicamente 11% no presentaron variación. Si bien fueron menor la cantidad de artículos o bienes y servicios que bajaron de precio, estos tienen una alta ponderación dentro de la canasta. Por ejemplo, entre estos que disminuyeron de precio se encuentra electricidad, combustibles, boleto aéreo, automóvil y generó un impacto hacia la baja en el indicador. Entre los grupos que tuvieron mayor contribución o impacto en el resultado del índice en octubre, destaca el grupo de transporte y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas se registraron bajas importantes en lo que fue papa, aguacate, huevo, leche en polvo, entre otros. Con este resultado de octubre, ya durante todo el año 2019, el IPC registra 4 meses con variaciones negativas y en los últimos 3 meses, es decir, desde agosto, septiembre y octubre, también se registraron variaciones negativas. La variación interanual a octubre del 2019 es de 2,07%. Este dato es importante porque es el que se utiliza como referencia para la medición de la inflación en el país. Más información, mejores decisiones país.